llegó el momento de la voz de los expertos te dejamos en compañía de estela gaviria coaching condominial muy buenos días tibay de como siempre un gusto saludarte saludar a tu audiencia que siempre realmente nos inspira a ser cada día mejor para poder aportar conocimientos que nos permitan manejar las relaciones interpersonales si hay algo que resulta todo un desafío es justamente relacionarnos bien y esto de relacionar nos tiene que ver con la comunicación y recordar también tibay de que comunicar es todo comunicar es no solamente las palabras que además tienen un 50 por ciento de responsabilidad mía y un 50 por ciento de quien la escucha también no eso es interesante es importante por eso no tiene que ser claro sino también en lo que cómo uno vive cómo eso existir en el mundo dónde estacionó mi carro cómo cierro mi puerta todo está comunicando quién soy con tu conducta de honrar el pago del condominio el respeto al otro todo esto está hablando y las preguntas cuando nosotros tenemos un tema en especial que queremos ampliar la información entender que todo eso me va a empoderar todo lo que he comunicado a través de mi vida de mi conducta como les decía tiene que ver también con el momento en el momento en que me paro y pregunto eso me va a dar empoderamiento o me va a quitar empoderamiento o lo que se llama también tener un buen carácter moral entonces esto que es importante y es importante porque al levantar la mano en una junta que estamos todos reunidos para resolver algunos problemas o aclarar algunas cosas en el momento en que yo levanto la mano y tengo ese respaldo de mi conducta que he comunicado a través de las cosas más pequeñas de cómo vivo de cómo existo entonces la pregunta tendrá más o menos validez poder legitimidad entonces para eso número uno es eso mira tu conducta porque estás construyendo tu prestigio en cada momento porque los vecinos la gente tu comunidad te está mirando y eso es más fuerte que hablar y tener un discurso eso por allí creo que es importante te va de tenerlo en cuenta número dos antes de hacer la pregunta que además las preguntas deberían ser cortas porque si no se pierde en la intención de esa pregunta como que se desvirtúa esa pregunta entonces tener claro lo que yo quiero saber sobre el tema y construir una pregunta corta y además una pregunta respetuosa porque el valor del respeto justamente está en siempre hacer la pregunta no para un señalamiento sino porque quiero validar porque quiero ampliar la información y desde esa postura de respeto debo hacer la pregunta así que lo segundo sería tener una pregunta corta y respetuosa para lo que yo quiero saber para lo que yo quiero ampliar eso es lo segundo lo tercero siguiendo así en una línea del valor del respeto y respeto y de la responsabilidad de hacerme cargo de lo que estoy preguntando no emitir que la pregunta no contenga un juicio de valor ok esas preguntas este suenan como que y qué pasó con el dinero que dimos la otra vez de la cuota especial si eso suena la tonalidad el ritmo en lo que lo hago suena realmente que hay allí un juicio de un juicio de valor y qué es lo que pasa con esto que entonces la actitud de la persona que recibe la pregunta va a ser también va a detonar en él una emoción que realmente no es justo justamente lo que buscamos que es ampliar conversar dialogar y mirar la información más ampliada sino lo que va a detonar esa pregunta es un estado de ánimo de quizás avergonzar a la otra persona y desarmonizar a lo mejor el diálogo porque quizás yo no estoy en la mejor actitud para hacer esa pregunta y por lo tanto se colorea de un juicio de valor entonces allí hay que tener mucho cuidado las preguntas nos llevan a mundos nuevos a ampliar una solución una este el que el que se sume gente para decirnos qué está pasando para aclararnos y unir las preguntas pueden unir y también pueden separar lo importante también es considerar tibaire es fíjate hay una gran diferencia entre una queja y un reclamo y esto tiene que ver previo a las hacer las preguntas es cuáles son los acuerdos que hemos llegado para hacer algún proyecto dentro de mi comunidad porque previamente si hay existen acuerdos lo que se genera son reclamos y los reclamos crean realmente una postura diferente de las personas se hacen más responsables los reclamos generan también una nueva actitud ante las personas porque las quejas sin embargo lo que se genera porque no hay un acuerdo previo lo que se genera son quejas y las quejas suenan aquí nadie se encarga de nada aquí todo el mundo hace tal cosa y se generalizan se chispea todo eso verdad y lo que trae es malestar porque entonces yo no quiero participar ni en las opiniones ni en poder aclarar la respuesta la información porque me veo de alguna manera señalado las quejas generalizan y crean resentimiento por el contrario cuando se llegan a acuerdos primero entonces se generan reclamos y esos reclamos pueden crear mundos nuevos esto también es importante considerarlo a la hora de querer hacer una pregunta es mucha responsabilidad el hacer preguntas porque lo que se genera puede ser positivo o puede ser negativo así que una pregunta tenemos que entender que hacer preguntas es como abrir el bolso de alguien y mirar dentro de ese bolso qué es lo que está sucediendo allí es importante eso cuando uno lo enseñan como coach lo enseñan a hacer preguntas pareciera que va en contra de todo lo protocolar y de la postura más amable que es no hagas preguntas porque esas preguntas pueden agredir y entonces eso es un cambio de paradigma que uno en la formación de coach tiene que tener pero es que las preguntas nuevamente pueden aclarar tantas cosas que nos dan paz es importante esto cuando yo aclaro la situación cuando yo realmente desde la intención de aclarar desde la intención de entender sin ánimos de ninguna manera de señalar yo puedo crear una comunidad pacífica porque por ejemplo el administrador cuando pregunta algo tiene que ser justamente desde esta postura de querer construir una mejor comunidad una mejor convivencia y además de eso la emoción que se detone es increíble pero fíjate cuando preguntamos algo desde una intención irónica eso va a traer que las personas se alejen de una comunidad donde su aporte sea económico sea conductual sea de opinión sea de involucrarse con los proyectos de la comunidad esa persona se puede alejar o se puede acercar dependiendo de si la pregunta que hice fue irónica incluso la ironía se siente en el tono de voz entonces la pregunta tiene que es casi que una obra de arte hacer preguntas y tiene que ver con eso cuál es mi intención así que bueno yo creo que esto les puede servir este y les invito como siempre investigar averiguar cómo se hacen preguntas y si el que quiere ampliarlo más que lea la mayéutica de sócrates porque allí está ampliada esta belleza este arte de hacer preguntas espero que les pueda servir gracias tibair por siempre considerarme y darme un espacio para dejar esta información que puede ser muy valiosa quieres más detalles o enviar una duda a los expertos de este programa escríbenos desde el portal www.micondominio.com www.micondominio.com